La nueva obra inaugurada hoy entre el Serinal y Barberena Santa Rosa no solo representa una reducción entre 10 y 15 minutos en el tiempo de viaje por el sector, sino además reducirá el costo de transporte en 71,700 quetzales diarios. Es decir, trasladar a las personas saldrá más barato debido a la facilidad del tránsito por el lugar. El tramo carretero tiene una longitud de 12.5 kilómetros sobre la ruta CA9 Oriente. Según Aldo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la pista soporta todo tipo de vehículos, especialmente los de carga, y facilitará la movilidad de turistas salvadoreños que visitan nuestro país. Tiene una longitud de 12.35 kilómetros, es una sección típica tipo A, el ancho de la pista es 14.40, hombros de 1.20, arriba de central de 1.30 y la pista con más hombros tiene 18 metros. El espesor de la capa de rodadura es 17 centímetros, y lo más importante, vamos a ver los beneficios que esta obra ha causado en la población, o va a causar. En su discurso, el presidente Jimmy Morales agradeció a las personas que donaron tierras para la construcción de la carretera, en un proceso administrativo que inició el año 2002. Estamos cumpliendo con lo que no prometimos, dijo el gobernante sobre el proyecto entregado esta mañana. Y hoy, 2017, 15 años después, estamos entregando la obra terminada. No voy a hacer énfasis en quién hizo qué, pero lo que sí es cierto es que nos falta mucho por hacer. Dios mediante, dentro de pocos días, también estaremos entregando una obra muy parecida, quizá un poco más pequeña, en Puerto Barrios. Y ya está casi terminando el libramiento de Puerto Barrios también. Y si Dios nos sigue bendiciendo, y nosotros seguimos creyendo en Dios, y en nosotros mismos, por supuesto, el año entrante quizá podremos estar entregando una obra igual en Chumaltenango. Ya la llevamos a un 70%. Y quiera Dios, podrá nos empezar la de Cuyotenango. Y podamos hacer la de Coatepeque. Y también entregamos ya terminada la de Quetzaltenango. Y vamos a hacer la de Salcajá. Y Dios mediante, también terminaremos ya no un desvío, sino una carretera. Y Dios mediante, le estaremos entregando dentro de un año, en cuatro carriles, que va de Sanarate al rancho. Y quieran Dios, en pocos años la veamos terminada hasta Puerto Barrios. El Serinal, Barberena, Aldea Los Esclavos y Cuilapa, cuentan desde ahora con este liberamiento que incluye dos puentes, paso de ganado, bóveda para el tránsito de carros y personas, también con un sistema de drenajes, tuberías reforzadas y metálicas. El costo total de esta obra, el Serinal Barberena, fue de 246 millones. Para Deseatev Informo, Noe Pérez.